Desde el día de su elección hace 10 años, el papado de Francisco ha sido diferente al de sus predecesores. Ser el primer pontífice latinoamericano y el primero en escoger el nombre de San Francisco de Asís fueron indicios del cambio que introduciría en la Iglesia. Sus declaraciones sobre el cambio climático y la pobreza han sido noticia. Incansablemente ha fomentado las relaciones con el mundo musulmán, siendo el primer papa que visita Irak. Durante i 10 años de Bergoglio hemos assistido a la más grande distribución de poder entre ciudades, naciones y continentes en la historia de la Iglesia contemporánea. El verdadero poder en la Iglesia está en el colegio de los 120 cardinales que elegirán el nuevo papa. Son diminuidos los cardinales, los puestos, el peso geopolítico de Occidente y ha aumentado exponencialmente el de Oriente. Pero el ala conservadora de la curia romana no ha cesado de criticar a Francisco. Hablamos con Franca Giansoldati. Recientemente publicó un libro que escribió con el cardinal Müller, abiertamente critico con el papa. Nella chiesa ci sono sempre state, destra e sinistra, conservatori e progressisti. Pero si è sempre arrivato a una sintesi, una sintesi que en qualche modo riusciva a contenere tutto quanto. Con papa Francesco, secondo i conservatori, questo modus operandi viene meno. Las criticas contra Francisco se han intensificado tras la muerte del papa emérito Benedicto XVI, así como los rumores sobre su posible renuncia. Francesco no ha intenzión de dimeternos. Müller, nel libro que hemos hecho, sottolinea que las dimisiones no son una cosa positiva para la unidad de la Chiesa. E lui stesso, anche se appunto è il fronte opposto a papa Francesco, è il primo a non volere le dimissioni di papa Bergoglio. Pope Francis has had to lead the church through some of the darkest moments of our times, from the pandemic to the war in Ukraine. He has made countless appeals and has condemned the conflict and has expressed interest to visit both Ukraine and Russia as part of the Holy See's efforts to bring an end to the ongoing conflict. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican City.